Este producto se llama el Holy Hog, también le dicen alcea rocea. No lo vemos aquí florecido, lo vemos aquí solamente en los tamaños, se comporta como peremne y es un producto que quisiéramos comenzar a probar. Aquí tenemos otro producto que se comporta como peremne, se llama el Agastache o Agastache. El Agastache es un producto, o el Agachese si quiere decirle, es un producto interesante también como peremne. Por supuesto, no podemos olvidar la Thunbergia, la Thunbergia la tenemos en este color muy lindo, que es un color como naranja, una planta perfecta para colgantes. Y hay otros productos que queremos seguir mostrando, sigue el Digitalis, el Digitalis ya sabemos que se comporta como peremne en Colombia, no está florecido en esta prueba y les quiero mostrar un producto que me parece muy interesante, se llama el Catgrass Tabby. Este producto que usted ve aquí está listo en aproximadamente dos semanas. Se hace la siembra directa a la semilla, al pote, usted alcanza de pronto a ver aquí la semilla puesta directamente. Ese producto lo tiene usted en dos a tres semanas, le encanta a los gatos, realmente valdría la pena probarlo. Otro producto que sabemos que podría funcionar como peremne es la Hipomoea. La Hipomoea viene en particular en estos colores que son muy bonitos, viene en un color rojo, en un color morado y la puede usted utilizar también en muros verticales siempre y cuando tengan suficiente luz. Una de las grandes cosas que tiene este hibridador es este tipo de antirrinum. Este boca de dragón tiene altísima tolerancia al calor, viene en un solo color, pero además de que tiene un lindo color de follaje, tiene flores y puede ser muy interesado. En general, tenemos aquí ya varios productos que usted puede comenzar a pensar en incluir en su catálogo de peremnes que le ofrece a sus clientes. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció ese cat? Bonito, ¿no?